Hoy vamos a ver diferentes alimentos ricos en colágeno que te van a ayudar a rejuvenecer y a disminuir las arrugas. Contar con colágeno te brinda firmeza y elasticidad a la piel. Además recupera el desgaste de cartílagos brindándote flexibilidad a las articulaciones y evitando el dolor. Algunos de los alimentos que no pueden faltar en tu dieta para mantenerte joven y fuerte son los frijoles, la prolina, el camote y sus carotenoides, las semillas de calabaza y el sí. Entérrate a continuación cómo esos alimentos y nutrientes que continen te pueden ayudar a conseguir más colágeno. Número uno, frijol de soja y la prolina para disminuir las arrugas. La prolina es el precursor de la hidrociprolina, uno de los tres aminoácidos principales del colágeno. Compone entre el 20 al 30% de tu colágeno. La prolina ayuda a mantener la producción de colágeno y el frijol de soja contiene 579 miligramos en 100 gramos. Número dos, el berro, la glicina para aumentar el colágeno. De acuerdo a la Universidad de Granada, la glicina es el segundo de los tres aminoácidos principales para la producción de colágeno. La glicina no es un aminoácido esencial. Esto significa que no es necesario que lo obtengas a partir de los alimentos porque tu cuerpo ya lo produce. Sin embargo, como compone el 30% del colágeno, no está de más incrementar la glicina a través de los alimentos. La glicina, según la evidencia científica, resulta importante para la prevención de altrosis. El berro contiene 1018 gramos de glicina en 100 gramos. Entonces, número tres, frijol negro y la glicina. Según Loma Linda University, la glicina es el tercero de los tres aminoácidos que forman el colágeno y ayuda a proteger al colágeno de la descomposición enzimática que causa arrugas y reduce el riesgo a facturas. De acuerdo a la Universidad de Londres, toman la precaución de remojar los frijoles antes de cocinarlos para reducir el tiempo de cocción porque durante la cocción se pueden perder parte de su contenido en lisina. Así como también según un estudio de Grant University, el germinado aumenta el contenido de lisina. Los frijoles negros contienen en 100 gramos 608 miligramos de lisina. Número cuatro, la guayaba y la vitamina C para rejuvenecer. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Medicina de Harvard y otro en Duke University Medical Center, sin vitamina C no hay colágeno y su producción se interrumpe. La vitamina C agrega hidróxilo, es decir hidrógeno y oxígeno a los aminoácidos para que los aminoácidos tomen forma y hélice bien formada. Tomen forma de hélice bien formada. Sin esta la formación de colágeno disminuye. Al agregar vitamina C a tus platos es importante que todos sean crudos y frescos porque la vitamina C disminuye y se daña rápidamente con el calor. En 100 gramos de guayaba existen 224 miligramos de vitamina C. Número cinco, las vallas de saúco y la antocianina. Estudios científicos como por ejemplo he realizado en Atlantic Food and Holy Culture Research Center han demostrado que necesitamos la antocianina para estabilizar y fortalecer la matriz del colágeno. A su vez tiene la capacidad de inhibir sustancias que destruyen el colágeno. Los antioxidantes además previenen el daño por radicales libres. En 100 gramos de vallas de saúco se encuentran 1993 miligramos de antiocianinas. Número seis, las semillas de sésamo y el cobre. Según la Universidad de California, el cobre es muy importante para regular el colágeno y la elastina. El cobre ayuda a aumentar la producción de colágeno y formar la estructura fibrilar que es importante para formar el cartílago. Asimismo, una deficiencia de cobre reduce la producción de colágeno y vuelve más frágiles a los huesos. En 100 gramos de semillas de sésamo encontramos 4.08 miligramos de cobre. Número siete, el camote y sus carotenoides colágeno natural. De acuerdo a un estudio elaborado por una universidad de Berlín, los carotenoides por su poder antioxidante neutralizan los radicales libres antes que dañen el colágeno de la piel. Los carotenoides son fitonutrientes que en el cuerpo se convierten en vitamina A. La vitamina A estimula la acumulación de colágeno en la piel en personas ancianas. El camote contiene 19.217 UI de vitamina A en 100 gramos. Número ocho, las semillas de calabaza y el zinc. El zinc es un cofactor de la producción de colágeno. Activa las proteínas que son responsables de producir colágeno. La deficiencia de zinc retrasa la reparación de colágeno. Una persona joven regenera la piel en 28 días. Una persona adulta mayor de 30 años puede tardar hasta 40 días. Por lo tanto, según un estudio realizado por Charing Cross Hospital, es importante incluir zinc para acelerar la regeneración de colágeno en la piel y el caltílago. En 100 gramos de semillas de calabaza encontramos 10.3 miligramos de zinc. Número nueve, las castañas y el azufre. De acuerdo a un estudio elaborado por la Universidad de Tennessee, se requiere azufre para crear y mantener unidos los ligamentos de colágeno. Una piel que no contiene azufre envejece prematuramente. Las nueces de Brasil o castañas contienen 100 gramos, 290 miligramos de azufre. Resumiendo, el colágeno, de acuerdo a la Universidad de Wisconsin, tiene como función principal mantener unidos los tejidos del cuerpo. Se encuentra en el pelo, la piel, las articulaciones y cartílagos. Antes de producir colágeno, el cuerpo debe producir procolágeno, el cual está formado por tres aminoácidos, la glicina, lisina y prolina. Además, requiere de otros nutrientes para que puedan transformarse en colágeno, por lo cual necesitas aportar a tu dieta los alimentos que contienen estos aminoácidos y que también contienen los nutrientes que requieren estos aminoácidos para formar el colágeno. El colágeno se encuentra en variedad de productos, suplementos, pastillas, inyecciones, pero el cuerpo descompone el colágeno que contiene para poder utilizarlo. La producción de colágeno se desacelera entre los 25 y 30 años, pero nunca se detiene. Pero puedes ayudar a tu cuerpo a elevar su producción con estos 9 alimentos que son ricos en colágeno. Hemos llegado a la parte final de este video. Esperamos que realmente la información de hoy te sea de mucha utilidad y que la puedas poner en práctica, que puedas incluir estos alimentos en tu dieta. Si el video te gustó, como siempre, nos puedes regalar un me gusta, comentar todo lo que tú quieras y compartírselo con un amigo familiar porque lo bueno se comparte. Y si aún no perteneces a nuestra comunidad, lo puedes hacer. Es totalmente gratis. Sé que no te vas a arrepentir. Muchísimas gracias. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video, familia. Chao.